Y de repente la vida nos puede cambiar, lo que hoy es, mañana no es, las cosas se transforman quizá o a veces nos cuestionamos por qué nos pasan a nosotros estas cosas. Es la historia de Gina Paola Retavisca, la hemos conocido por su emprendimiento Millie Wonka. Pau, bienvenida a Entre Valientes. Ay Adrino, muchas gracias por esta invitación, es un honor para mí poder estar acá y con semejante nombre, imagínate cómo no sentirme homenajeada. Te damos la bienvenida porque eres una valiente. Muchas gracias, es lo que cuando a mí me pasó esto, siempre dije como hay una delgada línea entre victimizarme y dar ejemplo. Entonces siempre quise como que esa línea no se fuera hacia la parte de la victimización, sino ser un ejemplo de vida para muchas personas. Yo sé que eso suena muy bonito, pero para llegar a eso tuvieron que suceder muchas cosas en tu vida, en tu historia. Quiero que primero me cuentes quién era Gina Paola antes de tu situación. Bueno, yo era una persona, yo siempre he sido muy alegre, Adrino, o sea, siempre. Desde los 18 años trabajaba, juiciosa y era muy disciplinada. Trabajé en muchas empresas en la parte financiera y de verdad logré muchas cosas en estas empresas. En lo último que trabajé fue en venta de seguros y me iba muy bien. Tanto así que era una de las mejores a nivel nacional en la empresa en la que trabajaba. Era muy dinámica, me gustaba mucho viajar. De por sí todavía me gusta, me gusta mucho viajar, conocer nuevas culturas, nuevas experiencias, una persona emprendedora echada para adelante. Pero ahorita, a raíz de todo lo que me pasó, creo que he logrado conocerme y conocer una Paola. Que si tú me dices hace tres años, Pao, ¿a ti te va a pasar esto? Yo te digo, no, yo me muero. O sea, a mí me pasa eso y yo me muero. No, yo no voy a aguantar. O sea, yo te hubiera dicho no, o sea, yo no voy a ser capaz. Y descubrir que sí fui capaz y que estoy siendo capaz es para mí algo muy bonito. Entonces, ¿qué pasaría con esa Paola si se encuentra a esta Paola de ahora de frente? Uy, yo creo que la abrazaría mucho. La abrazaría mucho y le diría que no tuviera miedo al principio. Que se vale la pena preguntarnos y se vale la pena decaer, pero que todo va a estar bien. Le diría que no se preocupe porque todo va a estar bien. Eso le diría a la Paola hace tres años. Te hemos visto en medio de sonrisas, te hemos conocido en las redes sociales. Muchas personas quizá han llegado a ti por curiosidad. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucedió? Muchos creen que tú naciste así, pero resulta que tú has tenido que vivir una vida como nosotros llamamos, entre comillas, normal, porque así la llamamos, entre comillas, normal. Pero hoy tu vida cambió. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo cambió tu vida? ¿Cuál fue esa fecha que quedó marcada en tu corazón? El 21 de mayo del 2022. Yo viajé a México. Estamos en el 2024, ¿cierto? Sí. Yo viajé a México por parte de la empresa, por una convención que me gané. Cuando yo llego a Colombia, yo llego con dolor de cabeza y con mareo. Fueron los primeros síntomas. El primero de junio ya asisto a la clínica porque yo ya comencé a ver como cuando a ti te tomaron una foto con flash, que los ojos se te iluminan y tenía dolor de cuerpo, el estómago estaba súper mal. O sea, ya una debilidad terrible, el dolor de cabeza pues ya no lo podía controlar, el mareo tampoco. Inclusive, algo muy curioso y es que cuando toco mi pareja, nosotros estábamos planeando tener bebé. Llevamos cinco meses intentándolo porque es uno de mis sueños ser mamá. En este momento pues está en stand-by. Y yo dije, uy, no, me está pegando duro el embarazo. O sea, creías que estabas embarazada. Sí, yo dije, no, yo estoy embarazada. O sea, inclusive con mi familia nos reunimos un día antes de llegar a la clínica, un 31 de mayo, y ellos apostaban, decían, no, eso es niño, no, eso es niña porque, claro, yo vomite y súper mala. Cuando llego a la clínica primero me dicen, no, lo suyo es un posible vértigo. Y yo, bueno, me quedo hospitalizada. En ese momento los únicos síntomas eran dolor de cabeza, mareo, vómito. Y malestar general, sí. Yo entro a la clínica el 1 de junio y el 3 de junio, así de la nada. O sea, a mí me hicieron un examen a las 6 de la tarde. Yo me quedo dormida, mi mamá se va, yo me quedo con Andrés. Y a las 8 de la noche yo me levanto y veo que siento que mi cabeza se estaba moviendo sola. Y el brazo derecho me saltaba así. Entonces yo quedé como, ¿qué me está pasando? Y yo decía, o sea, yo de verdad no lo entendía dentro de mí. Yo decía, ¿qué es esto? Y yo miraba a Andrés y yo le decía, amor, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y él me cogía la cabeza, pero yo no podía quedarme quieta. En ese momento los movimientos comenzaron, yo me movía y me quedaba quieta. Eran como tics. El choque más grande, y siento que es uno de los momentos que más me marcó y más duro para mí. Uno de los momentos es cuando yo me voy a parar. Porque unas horas antes yo me había parado al baño sola. A ir al baño. Cuando yo voy y me paro y yo ya no podía controlar los movimientos en mi cuerpo, ya tenía un riesgo de caída muy alto. Automáticamente las enfermeras llegan, me ponen en brazalete de riesgo alto de caída. Me dicen, usted no se puede parar sola al baño. Bueno, pues yo entro en shock porque digo, Dios mío, un día antes me había bañado sola. Hoy ya no lo puedo hacer. Un día antes tu vida era completamente diferente a lo que había sucedido a partir de ese momento. Exactamente. En cuestión de horas. En cuestión de segundos, sí. O sea, fue a las seis de la tarde, a las ocho ya. Mi vida había cambiado. Los médicos se preguntan por qué, qué pasó. Inicialmente dijeron que era un tema psiquiátrico. Yo le decía al médico, yo le decía, bueno, a mí no me importa quien me ayude, pero ayúdenme. Yo dentro de mí sentía que no era psiquiátrico porque decía que, ahorita te digo por qué, decía que estaba en mi mejor momento. Porque estaba ganando muy bien económicamente. Estabas viajando. Viajando, súper campeona en mi trabajo, con mi pareja súper bien. O sea, de verdad, sentía que estaba en mi mejor momento. Yo decía, es imposible que esto me haya pasado. Porque yo ya unos años atrás, varios años atrás, había pasado por algo muy duro en mi vida, que fue una ruptura amorosa. Que yo sentí que se me iba a acabar el mundo. Y yo dije, pero si no me pasó esto ahí en ese momento, ¿cómo me va a pasar ahorita donde siento mi vida tan realizada? Pero yo le decía al médico, bueno, no me importa quién sea, neurólogo o psiquiatra, ayúdenme. Claro, yo después asisto al psiquiatra, el psiquiatra me dice, no, lo suyo no es psiquiátrico, es neurológico. Y comienzan a pasarme así de un lado a otro. ¿Cuál es la definición de tu diagnóstico? Es una enfermedad huérfana con movimientos involuntarios anormales no especificados. No es Tourette, no es Corea, no es Parkinson, no es mal de yogui, no es lupus. O sea, ya me descartaron todas las enfermedades que tienen que ver con movimientos involuntarios. ¿Existen más personas en el mundo que tengan tu patología, tu situación, tu diagnóstico? Hay más personas con movimientos involuntarios, pero como tal, como lo que yo, o sea, los mismos síntomas que yo. Porque es que tú físicamente me ves solo los movimientos, pero está más allá. Digamos, a mí desde el 21 de mayo, desde esa fecha, nunca se me ha quitado el dolor de cabeza. Yo vivo todos los días con un dolor de cabeza constante, con una cefalea que ni siquiera con un medicamento fuerte, que no voy a decir el nombre, pero un medicamento fuerte que pone para allá las enfermedades cronológicas fuertes, ni siquiera eso me quita el dolor de cabeza, ni el mareo. Yo digo que soy guayabo eterno. Dios mío, Pau, por Dios. Yo creo que eso es lo que te hace tan diferente, esa luz que vemos en tus ojos, esa sonrisa a pesar de la situación y de cómo te cambió la vida. Pero yo sé que para uno lograr superar todas estas cosas, tiene que estar muy bien rodeado también. Háblame primero de tus papás. Esos son los temas que sí tú me dices. A mí se me quiebra todo. Porque yo me acuerdo ese día cuando mi mamá me deja en la clínica, ella se va. Y al otro día llega. Y yo ya estoy en una condición completamente diferente. Mi mamá para allá fue un choque emocional muy fuerte. Ya comenzó a gritar y desesperar. Le decía, doctor, ¿qué le está pasando? Por favor, mi hija. O sea, fue terrible. El doctor decía, no, eso está en la mente de ella. Y nosotros decíamos, ¿cómo me va a decir que solamente está en la mente? O sea, es algo ilógico. Y ver a mi mamá así como tan desconsolada, a mi papá tan frustrados, pues a mí se me desbordó el mundo porque me sentía culpable del dolor que ellos estaban pasando. Y a mi pareja. Y como tal, a todas las personas que me comienzan a rodear. Hablar de mis papás para mí, a mí muchos me dicen que yo soy muy fuerte, que soy muy valiente, que soy muy berraca. Pero creo que detrás de mí hay unas personas que también son demasiado valientes como mi mamá. Mi mamá solo tiene dos hijos, mi hermano y yo. Y mi hermano menor está en España. Y yo estoy acá con esta condición. Entonces ella tiene su corazoncito dividido en dos partes. Donde yo la miro y digo, mami, tú eres muy berraca, o sea, eres muy fuerte. Y ella es la que, a mí, claro, a mí todo el mundo me dice, no, Pau, qué dura, qué fuerte. Y muchas personas son muy lindas conmigo y me complacen en muchas cosas. Digamos, mi pareja, él es a todo, sí. Pero ya hablamos de tu pareja porque ya me la has asombrado muchísimas veces. Pero mi mamá, mi mamá es mi polo a tierra. Mi mamá es, mi mamá es muy fuerte. A veces no entendemos por qué las mamás son tan fuertes. Y a veces inclusive las juzgamos y las llegamos a criticar, a decir, es que mi mamá no me quiero. Mi mamá, ¿por qué hace eso? Mi mamá es de las que yo he intentado caminar en la casa sola. Porque digo, no, yo tengo que hacerlo, tengo que poderlo hacer. Y me he caído muchas veces. Y mi mamá con su dolor me mira y me dice, párate, tú puedes. Levántate que no ha pasado nada, como decimos las mamás. Exactamente. Me parece algo muy importante lo que tú mencionas. Y hace unos días lo hablábamos con otra persona acerca de los cuidadores. En diferentes condiciones de salud de los familiares. Y es que todo mundo se preocupa por la persona que está viviendo la situación, pero no por el cuidador. El que está sufriendo, en este caso, tu mamá, tu papá. Viendo, luego de haber tenido una hija con unas condiciones, repito, entre comillas, normal. Y ahora con un cambio trascendental en su vida. Es como decir, wow, yo más que nadie voy a valorar esa labor que está cumpliendo mamá y papá desde su amor. Así es. No, ellos para mí son... Por eso te digo, cada vez que yo hablo de ellos se me quiebra la voz porque creo que sin el amor de ellos y sin el cuidado de ellos. Ellos vivían acá en Bogotá. Tienen su vida acá, mi papá. ¿Qué hacen ellos? Mi papá es independiente. Tiene una empresa de seguridad y salud. Y las empresas con las que trabaja son acá en Bogotá. Mi mamá le ayuda a mi papá y se sale de trabajar con mi papá para dedicarse de lleno a mí. Y no es solamente eso. Ellos toman la decisión porque en ese momento, pues, Andrés, mi pareja también se iba a vivir conmigo porque yo vivía sola en Madrid. Y mi mamá dice, no, es que Paula no está sola. Paula tiene a su mamá. Y toman la decisión de irse de acá a Bogotá a Madrid. Cambiaron su vida totalmente. Cambiaron todo. O sea, mi papá todos los días tiene que venirse desde Madrid hasta Bogotá a trabajar. O sea, son cosas que yo no se lo digo todos los días, pero son cosas que yo lo miro y yo digo, papi, o sea, te amo. ¿Sabes algo? Aprovechemos esta entrevista entre valientes para que tu papá y tu mamá reciban un mensaje de esos que uno como hijos muchas veces no dice. Porque uno a veces se queda con tantas cosas guardadas y uno no lo dice porque, no sé, porque a uno le da pena expresarle a papá y a mamá lo que uno siente. Pero yo sé que tu papá y tu mamá van a ser los primeros en ver esta entrevista entre valientes y ellos también son unos valientes. ¿Qué le dices a tu papá y a tu mamá? Yo creo que más que de pronto a uno le dé pena es que a veces uno lo pasa por obviedad. Es obvio que yo amo a mi mamá y a mi papá, pero bueno, hoy quiero decirles a mi mamá y a mi papá que muchas gracias por formar la persona que soy hoy en día. Porque si hoy soy la persona que todo el mundo ve en redes, valiente, resiliente, es gracias a ustedes. Porque de verdad tengo un pedacito de cada uno, los amo con mi corazón, son mi vida entera. Y siento que si ustedes no, perdón, si no estuvieran a mi lado simplemente no sería capaz. Porque cuando pensé en votar todo y en decir ya no más, ustedes fueron los primeros que se me vinieron a la cabeza. Y si estoy hoy acá sonriendo y siendo feliz, aunque tenga una condición, es solamente por el amor también a ustedes. Los amo. Guau. Yo de verdad te veo y digo, eres maravillosa. Y muy seguramente hay un propósito aún más grande del que ya estás cumpliendo con todo esto que estás viviendo. Y vamos a ir hablando de las personas especiales de tu vida, pero también vamos a ir hablando acerca de lo que has tenido que enfrentar. Y tú dices, cuando quise tirar la toalla, cuando quise dejar todo. ¿En algún momento, Pau, pensaste en la muerte? Sí. Yo siempre he dicho que nacer con una condición diferente es muy difícil. O sea, cuando tú naces con una condición especial, es complicado porque te tienes que acostumbrar durante toda tu vida a rechazos, bueno, a muchas cosas. Pero cuando tú ya tienes tu vida resuelta, hecha, y te cambia la vida tan drásticamente que hasta ni siquiera te puedes bañar sola, es un golpe, yo creo que mucho más duro. O sea, es un golpe durísimo. Los primeros seis meses, claro, me tiré a la cama a preguntarme por qué, porque a mí, inclusive tú me preguntabas ahorita detrás, me decías que si yo era muy creyente de Dios, siempre he sido muy creyente, pero yo llegué a estar brava con Dios. Claro. Llegué a decirle, usted es injusto. ¿Por qué a mí? Y me decían, no, y me decían, no, es que mira Josué, mira tantos siervos que también pasaron por cosas duras. O sea, yo decía, por eso, es injusto, porque las personas que más lo hemos amado, entonces más duro nos da. Entonces, yo me decía, ven y oramos, y yo decía, no, yo no quiero orar. No porque no creyeran en Dios, sino porque de verdad tenía ese dolor. Ese dolor de yo decirle, inclusive llegué a decirle, de verdad, yo soy una persona tan mala que merezco esto, porque no se lo hace a una persona, un maltratador, o una persona que le hace daño a los niños. O sea, porque a personas que de pronto sí se lo merezcan, están bien y yo no. Eso fue en mayo, lo que me pasa. En diciembre ya el dolor pues era insoportable, pues porque es el dolor de cuello, de columna, de cadera, de las articulaciones. O sea, esto me ha desarrollado muchas cosas más y muchos dolores más que yo te, o sea, yo decía, ya no puedo más. O sea, ya no puedo más. Ya hasta aquí llegué. Nunca pensé en quitarme yo la vida, porque pues soy muy creyente de Dios, pero yo sí le oraba a Dios y le decía, Dios, ya no más. No quiero estar así. No quiero. Y yo veía a mis papás y veía a la gente que llegaba y me visitaba ahí, lloraba y yo decía, yo no quiero esto. Yo no quiero seguirme sintiendo culpable, yo no quiero seguirme sintiendo una carga. Yo me siento una carga en este momento, en ese momento. Yo le decía a Dios, ya, o sea, si de verdad tienes un poquito de misericordia por mí, llévame. O sea, sentías que ese era el único descanso que podías tener. Exactamente. Yo duré tres semanas en diciembre. Bueno, tras del hecho, me quedo sin trabajo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con tu trabajo? Porque tú fuiste a ese viaje por trabajo. Pues resulta que yo sí tenía un contrato indefinido, pero mi contrato era solo por comisiones. Y pues al no trabajar, pues no comisionaba. Ellos no me sacaron de la empresa porque pues estaba incapacitada. Pero pues tampoco me llegaba un solo peso. Me llegaba la incapacidad, que era un mínimo. Y yo te estoy hablando de que yo ganaba, sin mentirte, más de 10 millones de pesos. Claro. Entonces, cuando tu cambio de vida y tu estilo de vida y tras del hecho medicamento, terapias, venías a Bogotá. A mí al principio me decían, Pau, prueba con esto, prueba con lo otro, prueba. Y yo, métale, métale, plata. O sea, gasté un montón de plata en mis ahorros que en diciembre, Adri, yo no tenía, o sea, te lo juro, que yo no tenía ni con qué comer. Cero. O sea, era terrible porque, gracias a Dios, nosotros no teníamos hijos y no pensamos en que nuestros hijos iban a aguantar hambre. Pero si nosotros hubo un momento de escasez, a mi pareja, él también es independiente y se le cayó el trabajo en ese momento, terrible. Además, me imagino que también estaba, pues, contigo, ya vamos a hablar de él, pero estaba ahí contigo, pendiente, acompañarte, llevarte a muchas cosas y eso también afectaba. Terrible. Entonces, nosotros caímos, o sea, yo caí en depresión emocional, física y sin un peso, o sea, sin cinco pesos, cero. Yo ahí ya le dije a Dios, ya, no más, yo no, o sea, no voy a poder, no voy a poder. Yo duré tres semanas sin quererme ni bañar, o sea, yo no me paraba, o sea, mi mamá, yo me bañaba como cada cuatro días y era porque mi mamá me obligaba. Me decía, no señora, aparece esa cama y se me baña y tal, y yo me bañaba y yo lloraba. Fueron unas semanas muy duras. Al terminar esa tercera semana, yo los veo ellos porque todo el tiempo ellos me dieron como que tú puedes, tú puedes, y yo entré y me decía, yo no puedo, o sea, ya no quiero esto. Me quiero morir. Y los veía ellos como ya terminando esa tercera semana como tan frustrados, como que más podemos, cansados de mi actitud, ¿sí? No de mi situación. Andrés, no había llorado ni un solo momento. Yo me acuerdo que ese día, unos días antes, él me estaba bañando porque él le sé que me ayuda y estalló, pero no por mi situación, sino de ver que yo ya no quería seguir. Claro. Y mi mamá también estalla, mi papá, o sea, todos. Todos colapsaron al mismo tiempo. Pero no por mi situación, sino por mi actitud, porque ellos veían, o sea, se sentían frustrados. De que tú no quisieras nada. Exactamente. Entonces, yo los veo y yo me pongo a llorar y yo digo como, porque soy tan egoísta, porque estoy pensando solamente en mí. Sí, yo soy la que siento el dolor, pero yo me muero y el dolor les queda a ellos. Lo fácil es morirme, que me muero y ya. Pero, ¿cómo le voy a dejar ese dolor a mi mamá, la muerte de un hijo? Porque dura tu condición, pero te tiene ahí. Sí, te puede abrazar, te puede consentir de una u otra manera. Me imagino que hubo un tiempo donde tú volviste a ser esa bebé chiquita que ella consintió, atendió, llevó, le dio de comer, mientras tú aprendías nuevamente muchos procesos en tu vida. Ajá, tal cual. Entonces, yo decía, porque soy tan egoísta, yo no le puedo causar este dolor a mi mamá, a mi papá, a mi hermano que está tan lejos. Mi hermano inclusive dijo, yo me voy para Colombia. Yo le dije, no, no te me vienes porque es tu sueño estar allá afuera que tú llegaras. Y yo dije, ay, no, ya, me sané, pero no voy a contar. ¿Cómo le cuentan a tu hermana? Uy, este es otro punto que hay. Porque son dos nomás. Y que somos así. El uno para el otro. Somos así. Nosotros nos llevamos siete años, yo soy la mayor. ¿Cuántos años tienes, Pau? Yo tengo veintinueve. Eres chiquita. Y nosotros nos llevamos siete años con mi hermano, él tiene veintidós. Se fue a los diecinueve años. Bebes los dos. Nosotros somos así. Y yo siempre desde los dieciocho años yo pasé cuando niña, pues, por necesidades económicas. Y desde que yo cumplí dieciocho años yo comencé a trabajar por mi hermano. Yo pensaba, yo decía, yo no voy a permitir nunca que mi hermano pase por las necesidades que yo pasé. Ni que mis papás vayan a pasar por las humillaciones que pasaron. Entonces ellos eran mi motivación para todos los días trabajar y ser la mejor, y ser la mejor, y ser la mejor. A mi hermano todavía le pega muy duro. Con decirte que mi hermano y yo, mi hermano y yo casi no hablamos por videollamada, porque a él le pega durísimo. Claro. A él le da durísimo. Y digamos a alguien que le diga, no, es que tu hermana está, y dice, no, ella está bien. Ella no está enferma, ella está bien. Dime que me estás hablando. ¿Cómo se entera él? No, pues mis papás le cuentan. Lo llaman, le dicen, lo ponen en contexto de lo que está sucediendo. Y ya después él ve un video mío. Que le partió el corazón. Sí. Y desde ahí, pues, lo que te digo, son muy pocas veces. Y cuando él, digamos, nos vemos por videollamada, él pone la cámara así, mirando el techo. O sea, él no... ¿Se han visto? No. O sea, no porque él está en otro país. No ha venido ni tú has ido a ver. Espero que puedan ir este año y que yo ya esté bien. Bueno, es Paola que nos acompaña, Emilio Wonka, que es su emprendimiento por el que también, además, muchos te han conocido. Pero íbamos en esa etapa, en esas tres semanas, en esas tres semanas durísimas para ti. Finalizan esas tres semanas, ves a papá, a mamá, a tu pareja derrumbados, preocupados, angustiados, con un colapso, porque no saben ya qué más hacer para que tú tengas un sentir diferente. ¿Qué pasa con esa situación? Entonces, ahí digo, bueno, ya esta es mi realidad. O sea, ya no la puedo cambiar. Por más que llore, patalee, me pregunte, me victimice, ya, esto es mi realidad, esto es lo que me pasó, ya no lo puedo cambiar. ¿Qué voy a hacer al respecto? Entonces, ahí dejo de preguntar, de decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué para mí? ¿Por qué me pasó esto? Y comienzo a preguntarme, bueno, ¿para qué? ¿Para qué me pasa esto a mí? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito enseñar? Y ahí, automáticamente, mi chip cambia, porque ya dejo de autocompadecerme, y empiezo a decir, no, o sea, yo voy a poder, esto no me va a quedar grande. A buscar ganas de vivir. Es aferrarme a la vida. Entonces, pues, ya sin plata, sin nada, entonces digo, bueno, ya me toca utilizar lo que todavía me sirve, que es mi mente y mis manos. Porque si te das cuenta, solamente cuando me altero mucho, mis manos se comienzan a mover, del resto yo las puedo controlar. Entonces digo, bueno, en Madrid Mosquera y Funza no se ven mucho como desayunos sorpresas, ni nada de eso, hagamos... Ahí nace tu emprendimiento. Ahí nace Meli Wonga. O sea, después del caos, viene lo maravilloso para ti. Así es. Para ti. Así es, yo inicialmente dije, no, voy a hacer desayunos sorpresas, pero uno, pues yo le tengo miedo a los globos. Desayunos sorpresas, pero sin globos. Entonces, pues no me puedo meter en algo que, no, yo decía, no, yo tengo que, si voy a hacer esto, algo que me apasione, que me guste, que todos los días yo me levante y diga, por esto lo hago. Entonces digo, bueno, van a ser chocolates, y creo Meli Wonga. Inicialmente, para mí, en mi mente, yo decía, no, solamente va a ser en Madrid Mosquera y Funza. Hoy te puedo decir que el 90% de mis clientes son acá en Bogotá y en Soacha. O sea, yo no, yo no, o sea, yo nunca me llegué a imaginar todo el alcance que Dios tenía preparado para mí. Y Meli Wonga se ha convertido para mí en ese hijo que de pronto no nació de mí, pero nació conmigo. Y es ese proyecto que todos los días me levanta de la cama porque es mi sustento económico, porque es mi sustento emocional, porque es mi terapia, mi terapia. Y porque cuando no me quiero parar de la cama, digo, ya no más, porque hay momentos que ya digo, ya no más, hasta cuando digo, no, la gente tiene que recibir sus cajitas, están esperando sus cajitas. Entonces, de una me paro, ocupo mi mente y continúo mi vida. Y además, yo siento que cuando alguien te pide algo, lo hace con una dosis de amor adicional. Así es. Porque es apoyarte, apoyar tu valentía, apoyar lo que lo que has construido en este tiempo, porque en medio de todas estas pruebas has edificado cosas maravillosas. Hablemos del amor, pero no hablemos del amor ahora, sino hablemos de esa ruptura amorosa que tuviste o de esos procesos que viviste antes de encontrar el verdadero amor. Porque yo me identifico contigo en que tenemos que darnos de pronto contra el mundo en el amor, para luego poder florecer con quien verdaderamente merece estar a nuestro lado y merece tenernos. Entonces, ¿cómo fue tu vida amorosa antes del Príncipe Azul? Uy, no puedo decir que besé muchos a... Pero sí. Pero sí. No, mentira. Antes de mi pareja tuve una relación muy larga, de ocho años, que hoy en día yo te puedo decir que él es una buena persona, pero como relación no, nunca funcionamos. Nosotros éramos muy tóxicos, además de que nos conocimos muy niños en la universidad. Te voy a contar todo. Intimicia. A ver. Para que veas el alcance de la relación con Andrés. Yo con Andrés me conozco hace diez años, pero cuando yo lo conocí yo tenía una pareja, mi pareja anterior. De verdad, era una relación muy tóxica, muy mal, porque los dos nos hicimos mucho daño emocional. No puedo decir que yo fui, no, una santa paloma, porque pues yo también cometí mis errores, él también cometió sus errores. Como persona, vuelvo a decir, es una muy buena persona hoy en día, pero como relación no. Todo el mundo estaba en desacuerdo con esa relación, todo el mundo. Y pues yo ahí conocí a Andrés, pues obviamente me pareció churro, pero yo decía, no, yo tengo mi relación, ta, ta, ta. Andrés me decía, a los tres años de conocernos, nosotros nos hicimos amigos, y él me, a los tres años, me acuerdo que nos vimos y me miraba y solo me miraba y me miraba. Y yo decía, pero qué pasa, o sea, ¿por qué me miras? Y él me decía, Pau, es que esta es la última vez que nos vamos a ver, y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque yo me estoy haciendo mucho daño, porque yo a ti no te veo como una amiga. ¡Wow! Entonces yo le decía, pero tú cómo puedes querer a alguien si nunca ha pasado nada. Y él me respondió, me decía, no sé, es algo que yo no te puedo explicar. O sea, ojo, yo ahí estaba bien. Y me decía, yo no te puedo explicar, pero yo amo lo que siento y amo lo que soy al lado tuyo, aunque nunca haya pasado nada. ¿Y qué compartían ustedes para que Andrés estuviera mejor dicho? No, nosotros salíamos como amigos, nos comíamos un helado, pero yo siempre lo vi a él como un amigo. Él a mí no. ¿Nunca se te pasó por la cabeza? No, no, la verdad no, porque después yo estaba con mi otra relación, pero... Sé que cuando él te dijo eso, ¿qué te pasa? Exactamente, inclusive, o sea, yo, en ese momento mi expareja logró que yo tuviera una autoestima tan baja, pero tan baja que yo decía, este man tan churro que se va a fijar en mí. O sea, ese man es mucho hombre para mí, o sea, no. Él solamente me quiere ir para una cosa. Y yo se lo decía, y él me decía, que no, Paola, que no. Decía, usted solo me quiere llevar a la cama. Y él me decía, Paola, no, no es eso. Ajá. El caso es que dejamos de vernos después de tres años y yo me casé. No te creo con el tóxico. Sí. Los tóxicos se casaron. Sí. E inclusive el día del matrimonio yo me acuerdo que todo el mundo nos decía, no se casen, o sea, no se casen. Mi mamá subiéndome al vecino me decía, Paola, no te cases. Y yo le decía, no, mami, pero cómo se te ocurre, ta, ta, ta. Y la mamá de él, o sea, todo el mundo, que no, que no, que no. Ajá. Nosotros nos casamos, pum, llegó pandemia. Ajá. Duramos solamente diez meses casados y nos separamos. O sea, la pandemia nos separó. Nos separó, claro, pues porque imagínate. Se encerraron y tras de que éramos tóxicos, o sea, era una relación rota desde el principio. Y a veces uno comete el error de decir, oiga, mi relación está rota, pongámosle más carga porque se va a arreglar. Pongámonos para mejorar esto. O tengamos un hijo para mejorar esto. Y es un error gravísimo, o sea, cuando algo está roto, ya está roto por más vaselina y por más colbón que tú le eches, o sea. Es que cuando se ha visto que uno compre una vajilla rota para utilizarla. Exactamente. Y el matrimonio tiene que iniciar sano. Exacto. Y lo que se vaya dañando en el camino, pues lo vamos reconstruyendo. Y que todos estén de acuerdo, o sea, que sea un sentir, que todo el mundo diga, wow, qué lindo, porque se les nota el amor. Entonces, bueno, el matrimonio solamente dura 10 meses. Andrés, cuando se da cuenta en redes sociales, lo que hice, pues me bloquea de todo lado. De todo lado. Claro, él le dio súper duro. Se desapareció. Sí, se desapareció el mapa. Después. Y tú, ¿te preguntaste algo? O sea, ¿qué habrá pasado? Realmente, pues como yo no lo veía él como hombre. Entonces, pues a mí, yo dije como, pues, ya, hizo su vida y ya. Entonces, pues, para mí fue muy indiferente. Él me cuenta que él sí le dio durísimo. Más, o sea, no le dio duro porque no estuviera con él, sino porque él sabía que yo no iba a ser feliz en esa relación. Él sabía. Él sabía. Entonces, pues, porque era muy evidente que nuestra relación no estaba bien. Yo duró solamente 10 meses casada, por obra y gracia del Espíritu Santo. De verdad, por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo me separó con él en un octubre y en un noviembre Andrés dijo, oiga, ¿qué será la vida de Paola? Y me desbloqueó de todas las redes sociales. No te creo. Y ya se habían borrado las fotos del matrimonio. No, yo no las había borrado, pero sí subía a mis estados, pues, en depresión. Ok, entusada. Entusada. Y él como que, aquí pasa algo raro. Entonces, me escribió como, hola, ¿cómo estás? Y yo, pero ahí yo no le conté nada. Después, bueno, ahí nos volvimos a agregar todo. Yo, mi expareja se va del país. Él se fue, yo me quedo acá. Nos encontramos después en diciembre. Imagínate que yo vivo en Madrid. Me gradué de un colegio en Soacha. Él vivía en el Restrepo y no tenía nada que hacer en Soacha. Y yo, pues, estaba en mi depresión y todo. Y unos amigos dijeron, no, hagamos un asado, que pago, que yo no sé qué. Bueno, cada vez que hicieron el asado, a las 8 de la noche, un 12 de diciembre. Yo fui, yo dije, mi mamá, vaya, vaya. Yo, no, yo no quiero ir. Yo estoy ahí en mis días, que no sé qué. Y yo llego allá. Yo subí una foto a mi estado. Y yo me acuerdo que Andrés me dijo, ¿para dónde va tan fea? Y yo le dije, no, es que a un asado. Y me dijo, no, me lleva. Y yo le dije, no, es re lejos. Me dijo, ¿en dónde es? Yo le dije, en Soacha. Me dijo, de verdad, yo estoy en Soacha. Pues, imagínate que él me mandó la ubicación y estaba a 5 minutos de donde yo estaba ese día. Y entonces lo invitaste al asado. Yo le dije, no, pues, llegué. ¿Cuándo le dijiste que llegara? ¿Qué se te pasó por la cabeza? No, pues, yo dije, no, pues, es un amigo, no es mal. ¿Te pareció raro? ¿O tenías como...? No, a mí, séme, o sea, un baldado guafía es cuando yo lo vuelvo a ver. Tú dijiste, porque tú has dicho que es guapo, mejor dicho, desde que te sentaste ahí, tú dijiste, este muchacho está muy guapo. Lo viste más guapo porque ya estaba soltera. Claro, claro. No, yo lo volví a ver. Yo dije, ay, está re lindo. Entonces, él me abrazó, me dijo, bueno, ¿cómo estás? Comenzamos a hablar. Ahí le cuento, hasta ese momento le cuento, le dije, no, yo me separé, yo estoy súper mal. Se le iluminaron los ojos. Estoy súper mal, estoy súper triste. Y la respuesta de él fue que me dijo, Pau, ya una vez te perdí, no pude luchar por ti, pero una segunda vez no me vuelvo a pasar. Y tú eres el amor de mi vida. No. No, ¿qué es eso tan hermoso? Sí. O sea, él tuvo que ir ese proceso de Tusa conmigo, en parte. No solamente el proceso de Tusa, que ya, cerremos ese capítulo de esa Tusa, empiezan a vivir un momento muy bonito. ¿En qué momento te dice que sean novios? Ya pasando unos meses, pues ya esa persona se queda por allá y yo digo, bueno, listo, hagámoslo, intentémoslo. Yo fui la que le dije a él porque, claro, desde el principio yo le cerré la puerta. Entonces él dijo, no, no me la va a abrir, ahora le toca a ella. Desde el principio yo le dije, no, yo no quiero nada porque, pues esto, ta, 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 yo no quiero nada con nadie, ta, 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 pasémosla bien, pero pues yo no quiero nada con nadie. Ya después comienzo a conocerlo más, comienzo a conocerlo, y me comienzo a enamorar con pequeños detalles. O sea, detalles tan pequeños que yo decía, wow, yo nunca me he sentido así en la vida. Nadie nunca me ha hecho sentir así. Y él comienza a subir, a hacer que mi, no mi ego, sino mi autoestima comience a subir. Entonces me comienza a tener actos conmigo, a decirme cosas, y yo, wow, no, sí, yo soy bonita, no, pero yo siento que sí valgo la pena. No, pero, entonces comienzo a sentir algo diferente hacia él, y ya le digo, no, bueno, intentémoslo, intentémoslo, y ya le meto todo el corazón del mundo. ¿Cuándo se cuadraron? ¿Se cuadraron? Nos cuadramos. Así como los peladitos, ¿no? ¿Cuándo se cuadraron? ¿Qué fecha? Realmente nos cuadramos muy rápido. Ajá. O sea, después de vernos nos cuadramos muy rápido. ¿Qué fecha, te acuerdas? Sí. Ah, la mujer, eso por lo menos. Nunca la he dicho. Nos cuadramos un 17 de diciembre. O sea, ¿los ocho días? Sí. Ok. Pero yo ahí, cuando me cuadré con él, yo le dije, ay, Dios mío, es para que me pica la lengua. Yo le dije, bueno, cuadrémonos, porque claro, yo le había cerrado la puerta, y yo le digo, bueno, cuadrémonos, pero él sabía que si de pronto la otra persona regresaba porque estábamos casados. Claro. Pues, nuestra relación, de pronto yo iba a retomar mi hogar. Ajá. Poco a poco, él comienza a, ya, o sea, yo, cuando él se va del país, mi otra pareja, sí, ya nos habíamos separado, pero estaba de todos modos dentro de mí esa ilusión. Claro. ¿Sí me voy a entender? Ya cuando tú te has casado, tú dices, bueno, esto es para toda la vida, vamos a luchar, en qué momento. Exactamente. Y no, y más que eso, yo pensaba en lo que iban a decir los demás. Claro. No, como tal, en nuestra relación, ni que, ay, yo lo amo, sino que yo pensaba, ay, qué pena. No, y tanto que me dijeron que no me casara para ayudarles ahora el gusto de que me voy a separar. Exactamente, eso era lo que yo pensaba. Entonces, a raíz de los días, definitivamente, yo le digo, no, yo no me voy para allá, tatataca, hagamos los papeles, tatatá, y ahí ya comienzo 100% a meterle corazón a Andrés. Andrés. Me muestra una faceta y una relación tan sana, tan bonita, y yo estaba bien. Tan diferente a lo que habías visto. 100% diferente. Porque tú habías vivido una tormenta y vienes a vivir el amor en toda su expresión. Inclusive yo a veces decía como, esto es verdad, él es así. El amor se siente así. Escoban, me mamá, me viene en algún momento a sacar a las uñas. Y claro, para mí ese proceso de ya darle mi corazoncito al que estaba herido, porque duró herido muchos años, y comienza a tratarme bien eso, yo digo, no, ahí yo estaba bien. Al año, ¿al año? Al año, sí, al año, es que me pasa esto. ¿Qué sucede contigo y con Andrés cuando pasa esto? Andrés se quedaba todos los días conmigo en el hospital, él no dejaba quedar a mi mamá. Y mi mamá le decía, pero es que yo soy la mamá de mi querida. Y él, no, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Y yo lloraba y yo lo miraba porque él, bueno, él estaba trabajando con una empresa en España, él es diseñográfico, y siempre trabajó desde casa. Entonces él trabajaba allá en la clínica y yo lo veía, y se acostaba en una silla y medio se arreglaba y así todo barbado, mechudo, o sea, lo veía súper con ojeras. Y yo le decía, vete, o sea, no te quedes, vete, vete. Y una vez yo me acuerdo que yo llorándole dije, yo lo solté, yo le dije, no te quedes conmigo. Tú eres una persona linda, tú eres un ser humano lindo, tú sueñas con ser papá, yo no sé si yo ya voy a poder ser mamá. Tú mereces una mujer con la que puedas salir de la mano cogida a un parque y no la tengas que estar cargando ni bañando. Y yo le dije, vete, o sea, vete, por favor, si te da miedo el que te vayan a decir, ay, es que usted es muy malo, ¿por qué? ¿Cómo la dejó? Pues decimos que no sé, algo mío, me echo la culpa yo, pero no te quedes. Yo me acuerdo que él se sentó en la cama y me, es que me acuerdo, me cogió la mano y me dijo, porque eres tan egoísta. Llevo esperándote tantos años para que me digas esto. Y yo te amo. Y tú ahorita estás pensando en ti, porque mi felicidad está a tu lado, no importa cuánto te dure esta situación. Yo quiero estar a tu lado, yo soy feliz a tu lado. Y me dijo, ¿tú no has entendido que un hogar no es una casa, un hogar no es un apartamento, un hogar es estar al lado de la persona que uno ama? Y en ese momento mi hogar es acá en la clínica contigo. ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué lindo! Esta historia tuya tiene una particularidad con México. Y es que en México empieza tu condición, al regresar de México empiezan a pasarte todas estas cosas y todos estos procesos. Ya está Andrés en tu vida y Andrés empieza a caminar contigo. ¡Uh-huh! Regresaste hace poco a México. ¡Ay, sí! Y Andrés marcó profundamente tu regreso a México. Sí. ¿Qué pasó en México? Otra vez voy a llorar. Es bonito cuando tú lloras de emoción, ¿sabes? Así es. Y no cuando lloras de tristeza o diciendo, ah, ¿por qué? Sino cuando ya recuerdas las cosas y lloras de felicidad y cada vez que lo recuerdo vuelvo y lloro. Andrés se encargó de que mi perspectiva de México ya no fuera dolorosa. Que yo ya no dijera como, ah, es que llegué a México y me enfermé. Es que si no hubiera ido a México, si no, ya cada vez que piense en México... Quieres volver. Me acuerde que él allá me pidió que fuéramos esposos. ¡Wow! Te vas a cansar. A ver, yo veo. Cuéntame cómo fue ese momento. Pues yo no me lo esperaba. O sea, yo estaba súper, de verdad, estaba súper sana. Yo no me lo esperaba. Fue en las pirámides de Teotihuacán. Ese día estaba lloviendo mucho. Y yo dije, o sea, estaba haciendo un frío terrible. Y el contrato o pronóstico, viento y marea, con otros amigos que son creadores de contenido, se hacen un complot ahí. Porque yo le decía, yo siempre le dije, si algún día tú me pides matrimonio, a mí no me importa cómo sea ni donde sea. Lo único que me importa es que quede grabado. Porque eso va para mi res. Siempre leí eso. Viendo esas pedidas de matrimonio con ese popotonón de vista. Dije, no, yo lo único que quiero es que quede grabado. Era lo único que yo pedía. Y los cómplices que son creadores de contenido, claro, me pusieron micrófono, o sea. ¿Qué te dijeron que iban a grabar qué? Que íbamos a grabar un contenido de parejas. Ok. Y me dijeron que teníamos que pelear. Y pues Andrés y yo nunca peleamos. Ay, no. Y yo le dije, pero ¿cómo peleamos? O sea, no sé cómo pelear. Y él no sé. Es que tampoco sabía qué decirme que actuáramos de parejas, el cómplice. Ya cuando yo solté la risa y había un letrero atrás que decía, ¿quieres casarte conmigo? Y yo volteé a mirar y después vi a Andrés arrodillado y ya me puse a llorar. Y yo decía, no, ¿cómo? O sea, él me decía, ¿quieres casarte? Me dijo, ¿quieres pasar el resto de tu vida con Don Papi? Me dijo. Y yo solamente decía, o sea, yo estaba tan emocionada que yo decía, ay, no. Ay, no. Pero debías decir, es ahí, sí. Y yo decía, sí, pero respondeme. Y yo, ay, no. Y yo después, sí. ¿Cuándo se van a casar? ¿Ya hay fecha? Pues Andrés quería que fuera este año, pero pues este año yo también cumplo treinta añitos. Ok. Entonces, quiero que sea una temporada baja para Mili Wonka. Entonces, estamos pensando más o menos para enero del otro año. Así que si usted tiene un emprendimiento de matrimonios, por favor, escríbame porque necesitamos patrocinadores. Porque necesitamos, mejor dicho, que yo voy a pedirle a Andrés que se acerque a Pau y le dé un besito. Él está aquí detrás de cámaras. Detrás de mamá. Ahí como por el ladito me imagino yo que podemos dar ese besito. Ay, Dios mío, mejor dicho. ¿Qué le dices hoy, Pau, a aquellas personas que han tenido que llorar, que han tenido que sufrir, que han perdido las ganas de vivir, la ilusión de vivir como de pronto tú lo has vivido en algún momento? ¿Qué le dices hoy a los que nos están viendo y son valientes como tú y estamos aquí entre valientes? Bueno, les tengo dos consejos. El primero es la vida emocional. Y el consejo que más les puedo dar es que aprendamos a soltar. Cuando soltamos, cosas lindas comienzan a pasar, o sea, sin explicación. A veces nos amarramos a algo que simplemente no es, no es. Y decimos, no, no lo quiero soltar, ta, ta, ta. Pero cuando soltamos, algo mejor siempre va a estar por llegar. Entonces, que no nos dé miedo soltar. Y el segundo ya es con respecto al tema de salud y es que la discapacidad más grande se llama miedo. Y todo está acá en la mente. Si tú dices, yo no puedo, yo no voy a poder, pues simplemente no lo vas a lograr. Pero si dejas de victimizarte tanto y decir, no, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué? Y comienzas a decir, bueno, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué necesito entender? ¿Me pasa esto para y no por? Las cosas comienzan a fluir y las cosas comienzan a tornarse un color más bonito. No les puedo decir que no hay momentos duros porque de todos modos soy un ser humano. Y obviamente hay momentos en que lloro y digo, ya, por favor, no más. Pero son momentos. No me permito que sea un día, un mes o una semana completa. Me permito llorar un momento porque llorar también es sanador y liberador. Y no quedarte llorando. Exactamente. Llorar un ratito, respirar profundo y seguir. Porque aprendí a vivir mi vida como si fuera el último día de mi vida. Entonces, ¿yo qué le quiero dejar a mi familia, a mis papás, a mi pareja, al último día de mi vida? ¿Que me derrumbé en una cama llorar o que fui feliz y que siempre mantuve la sonrisa? Entonces, todos los días pienso en eso. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿cómo me gustaría vivirlo? Y pues ese es el consejo que les puedo dar. Bueno, y por último, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo encontramos tu emprendimiento? Ay, yo les traje un regalo. Casi se me olvida. Vean. Muestra lo que hay. Este es uno de nuestras cajitas. Nuestro empaque es en madera. Este es uno de nuestros plus porque les queda el recuerdo de que alguien especial les dio un regalito. Viene marcada en este momento, pues, entre valientes y es para ti. Ay, gracias. A ver. ¿Quién es esto tan hermoso? Vamos a destaparlo. Un corazón. Es un corazón en chocolate, es una piñata. Entonces, ahí viene el martillo para que tú la rompes. Muchísimas gracias, Pau. Que Dios bendiga tu vida, tu emprendimiento y que sigas siendo inspiración. Que sigas siendo una mujer valiente para animar a otras personas que quizás están viviendo otras situaciones completamente diferentes, pero que te ven y sienten ganas de vivir solamente por verte. Muchas gracias, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, a las personas que nos están viendo por tomar un momentico de su día, una pausa y escuchar este podcast. Y espero que les sirva mucho. Nos pueden encontrar en todas las plataformas como Millie Wonka 17. Gina Paola nos acompañó entre valientes en Tropicana.